Estamos en momentos positivos, momentos positivos de mi emisora, Positiva Estéreo. Óigame, en esta emisora se están transmitiendo mis informes más o menos cada tres horas. Entonces, primero tiene una música espectacular y segundo hay un informe cada tres o a veces cada cuatro horas. Entonces baje la app de Positiva Estéreo o comuníquese conmigo y se la hago llegar. O las personas mayores lo que pueden hacer es bajar la app o pedirle a alguien de su casa que maneje un poco la tecnología, que le baje la app de Positiva Estéreo y se la deje en el celular. De tal forma que lo único que tenga que hacer es dar clic, oprimir un botón y se le prende la emisora y ahí la deja todo el día. Nos están escuchando muchísimo en Bogotá, en Colombia y en el mundo, cosa que agradecemos profundamente. Se están pasando unos informes maravillosos, inspiradores, espectaculares del hermano Pablo. Se están pasando los informes de Germán Díaz Sosa y en estos momentos estamos cuadrando la parrilla de programación. Estamos vinculando personas para que hagan programas en la emisora. Personas especialistas, personas que enseñen, personas que motiven, que inspiren. Mi emisora Positiva Estéreo no es una emisora de noticias negativas. De esas hay muchas en este país. Yo defiendo la vida porque la muerte se defiende sola. Entonces, quien escucha la emisora aprende cosas. Quien escucha 1300 informes en una memoria USB que estamos despachando para todo el país, aprende cosas. Aprende muchas cosas. Yo digo que escuchar esa memoria es como hacer cuatro posgrados. Entonces, si desea la memoria, se comunica conmigo y con muchísimo gusto se la hacemos llegar a su casa. La memoria donde hay cerca de 1300 informes. Cosas que he grabado hace 10 años. De 10 años para acá. Todo lo que he grabado, todo lo que he enseñado, está en una memoria de 64 gigas. Entonces, ojalá que pida esta información. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que iba a realizar otro informe, y de pronto realizo dos. Sobre las frases de un gran escritor argentino que fue Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. Entonces, las dos frases que ya había leído son las siguientes. El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto. Oiga, entonces dice Borges que los actos de los hombres no merecen el infierno, pero tampoco el paraíso. Es decir, no nos merecemos tanto. En sí, dicen que uno no es tan bueno como dicen los amigos de uno, ni tan malo como dicen los enemigos. Yo creo que esta frase, en el fondo, se parece a la de Borges, a la de ese gran escritor argentino. La otra frase de Borges es, uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única. Y yo sí creo que hay personas únicas, ¿no? Y hay otras que nos parecemos a cualquiera. A lo mejor por eso nadie se enamora de nosotros. Nos parecemos a cualquiera. ¿Usted se considera único o no? Colóquenlo en mis comentarios. Y si se considera único, ¿por qué? ¿Usted se considera única o no? Colóquenlo en los comentarios de mi canal de YouTube. Bueno, vea esta otra frase de ese gran escritor Jorge Luis Borges. Vea esta otra frase. El tema de la envidia es muy español. Los españoles siempre están pensando en la envidia. Para decir que algo es bueno dicen, es envidiable. Sí. Óigame, vean lo que dice Borges sobre el tema de la envidia. Dice Borges, estoy leyendo acá en mi computador, en mi portátil, el tema de la envidia es muy español. Los españoles siempre están pensando en la envidia. Para decir que algo es bueno dicen, es envidiable. Es envidiable. Eso decía Borges, ¿no? Vea esta otra frase de Borges. Si de algo soy rico, es de perplejidades y no de certezas. Uno debería ser rico, por ejemplo, como de investigación, como de curiosidad. Rico en la capacidad de impresionarse, en cambio de ser rico en tener siempre la razón. Alguien decía que lo que más existe en el mundo es razón. Porque es que todo el mundo tiene la razón y tiene mucha razón. Alguien decía eso. ¿Será cierto? Entonces dice Borges, ese gran escritor argentino, que en el 2024 cumplió 125 años de su natalicio, falleció en Suiza. Dice Borges que si de algo soy rico es de perplejidades y no de certezas. Y siempre será más lo que uno ignora que lo que sabe, ¿no? De cualquier tema. Siempre será así. Bueno, otra frase de Borges. El peor laberinto no es esa forma intrincada que puede atraparnos para siempre, sino una línea recta, única y precisa. Estas frases son muy profundas, ¿no? Son para pensarlas, para analizarlas, para observarlas, para hacerse preguntas, para discutir con la frase e incluso discutir con el autor. Vean lo que dice Borges. El peor laberinto no es esa forma intrincada que puede atraparnos para siempre, sino una línea recta, única y precisa. Borges dice que el peor laberinto es una línea recta, única y precisa. Analícelo, piénselo, estúdielo, discútalo. Me parece interesante. Otra frase de Jorge Luis Borges. Otra frase de Jorge Luis Borges. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Realmente maravillosas estas frases de Jorge Luis Borges que se recopilan y se mencionan cuando se cumplieron en el mes de agosto del 2024 125 años de su natalicio. Voy a hacer otro informe con más frases de Jorge Luis Borges, ese escritor maravilloso, escritor argentino. Está circulando una memoria USB que tiene cerca de 1300 de mis informes. Comuníquese conmigo y adquiérala. Yo creo que es una forma de apoyar este canal. Adquiérala. Escuchar esos informes equivale a hacer cuatro posgrados. A quien quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. Anuncie publicitariamente en mi emisora Positiva Estéreo. Usted, por ejemplo, coloca unas cuñas, unos comerciales de 30 segundos y deja la emisora todo el día en su negocio porque es una emisora con una música absolutamente espectacular. Entonces, tiene su emisora y simultáneamente está publicitando su negocio. Eso es como si usted montara una emisora propia en su negocio, en su local comercial. Comuníquese conmigo y hablamos de este tema. Baje la app de mi emisora Positiva Estéreo. Está en Play Store. Entonces, bájela y a los mayores de la casa, déjeles la app en su celular porque es que estos informes, los informes que he grabado, los informes de Germán Díaz Sosa, únicos para la emisora, se están pasando cada tres o cuatro horas. Y hay personas que me siguen y que aprenden, que se sienten acompañadas, motivadas, inspiradas. Entonces, ahí está la emisora. También estamos enviando el libro digital 2020 Prácticos Consejos para vivir mejor física, mental, social y espiritualmente. Este libro digital tiene un costo de 30 mil pesos. Adquiéralo. Es un libro del maestro Pedro H. Morales. Hernando Morales Atizábal nos autoriza para comercializar este libro y obviamente él recibe una alta participación por el libro porque es que los derechos de autor son de su padre y uno tiene que aprender a respetar los derechos de autor, no robarse la creación intelectual de las personas. Y adquirir este libro también es una forma de apoyar mi canal de YouTube. Apóyelo de alguna manera. Por ejemplo, hay formas de apoyarlo. Lea en la descripción de este video qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que vendemos. Y adquiéralo, cómprelo, haga algo, actúe. La descripción es esa parte de texto que está debajo del video. Lea la descripción del video. Pero no la lea y no actúe. Léala y actúe. Otra cosa que estamos ofreciendo es nuestros estudios en Positiva Estéreo. Este es un micrófono Shure. Es uno de los micrófonos más finos del mundo. Entonces, si usted quiere grabar podcast o si usted quiere que se le grabe en comerciales, se comunica conmigo y puede grabar los podcast acá en mi emisora, en Radio Positiva Estéreo. También puede contratar para su empresa o asesorías particulares o participar en conferencias virtuales sobre mis temas, especialmente así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Pero también puede contratar para su empresa la conferencia ABC del servicio al cliente. Todos somos vendedores. El poder vendedor de la atención telefónica, actitud laboral positiva. Y recuerde mi frase que dice que delegar sin capacitar es claudicar. Delegar sin capacitar es claudicar. Y hasta aquí momentos positivos, de Positiva Estéreo. Mi correo electrónico el tintaleno arroba gmail.com el tintaleno arroba gmail.com Si envió algo a conferencista germandias arroba hotmail.com repítalo al tintaleno arroba gmail.com porque los correos por hotmail difícilmente llegan. Entonces cambiémonos a gmail que es mucho más efectivo, mucho más grande y mucho más importante que hotmail. Entonces también se puede comunicar, me puede enviar mensajes a mi whatsapp 322-218-7567 322-218-7567 Todo por el día de hoy. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa quien sí sabe cómo es la cosa.